Tú puedes ser un creyente que ame a Dios, que va a la iglesia, que levante tus manos Pero si estás violentando estos principios sencillos como el de honrar a tu padre y a tu madre Tú podrías ser un ungido en desgracia Pero si no cumple algo como esto, entonces le estás dando la oportunidad a las tinieblas A que hagan que te vaya mal, a que hagan que tu camino se cierre A que hagan que tus negocios se han arruinado, a que te hagan que tus días se han acortado Así que no es solo venir a Cristo, ahí está solo tu salvación Lo demás es estudiar la constitución para que sepa cómo te va No sé si usted me está oyendo Tiene que comenzar a honrar a tus padres Tiene que comenzar a respetarlo Tiene que comenzar a ayudarlo Tiene que comenzar a cuidarlo Mateo capítulo 11 versículo 12 Mire lo que dice la palabra de Dios En ese versículo que usted se lo sabe de memoria Dice de la manera siguiente Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Repito El reino dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia Y los violentos lo arrebatan Saluda a su hermano y dígale hay que tener violencia espiritual Quiero que usted me escuche por unos minutos Que antes de entrar en el desarrollo de lo que le voy a hablar Voy a establecer una plataforma Yo le aseguro que si usted toma nota Y digiere esto que le voy a hablar Usted podría ser muy bendecido por el Altísimo Amén Cuando yo era más chiquito Y oía del reino de Dios Yo pensaba que el reino de Dios Era allá donde está Dios Todo sonaba así como con un señor mayor Muy parecido a Santa Claus Sentado en una silla Y nosotros al lado de él Y eso para mí siempre fue el reino de Dios Pero me di cuenta con los años estudiando Que el reino de Dios es Cualquier lugar en cualquier parte del mundo Donde se esté ejecutando la voluntad del rey en ese momento Y nosotros hemos hablado mucho de eso aquí Por eso usted ve que Jesús dice El reino de Dios está entre ustedes No quiere decir que dejaron el cielo solo Y vinieron todos los que estaban allá Para traerlo aquí Sino que se puede extender El reino de Dios ha venido El reino de Dios está aquí El reino de Dios ha llegado Porque el reino de Dios no es un lugar físico Sino es una atmósfera Es una dimensión Que se manifiesta en cualquier lugar Donde se esté ejecutando la voluntad del rey Nosotros en nuestras prédicas Hemos puesto ejemplo de eso Yo le dije un día Que yo he estado ministrando cuatro veces En la isla de San Martín Es una isla caribeña Que cuando yo vivía en Dominicana Y iba para esa isla El lugar donde fui a buscar la visa Nunca vi que decía Embajada de San Martín Vi que decía Embajada de Francia Y yo decía Pero porque me mandan aquí A buscar esta visa Si yo no voy para Francia Lo que sucede es que La mitad de esa isla Está colonizada por Francia Y quien dirige esa isla es Francia Así que Aunque no esté físicamente Exactamente en Francia Cuando entras a San Martín En la parte francesa Estás entrando a Francia A una colonia de Francia Ahí hay euros como en Francia Ahí se habla el idioma de Francia Y ahí están las leyes de Francia Y para mí eso fue tremendo Eso lo viví en carne viva Para poder digerirlo bien Fue cuando me tocó estar En una persecución Lo que yo creo que fue un asesinato En Manhattan Alguien corriendo Entró desesperado A la Embajada Dominicana Yo estaba renovando mi pasaporte Alguien corriendo entró La policía lo perseguía Se dijo Que ese dominicano Había herido gravemente a alguien La policía estaba ahí Y no entraba a tomar el delincuente Y yo no entendía Yo digo Pero está aquí Abran la puerta y tómenlo Eso no es así Esto aquí es la Embajada Dominicana Y como funcionan las Embajadas Es que aquí dentro Es territorio dominicano Digo No, no Yo estoy en Manhattan Esto no se me parece a Dominicana aquí Y me explicaron Cómo funciona todo eso De que Ahí dentro Las leyes que rigen esa Embajada Es la ley del país Que la representa Por eso Si un día andas en Manhattan Y es un 21 de Enero Cosa que en Estados Unidos No es día de nada Y vas a entrar A la Embajada Dominicana Nadie te va a atender Porque en Dominicana Si es un día no laborable Y como ese lugar Aunque esté en Manhattan Es una extensión de Dominicana Ese día Nadie va a trabajar En Dominicana Es como para nosotros En República Dominicana Ir a la Embajada De Estados Unidos Un 4 de Julio Un 4 de Julio En Dominicana Es un día normal Pero si vas a la Embajada De Estados Unidos Nadie trabaja Tú lo que ves Es un ambiente festivo ¿Qué con estos gringos? Es que eso es una extensión De Estados Unidos Ahí dentro La policía Para entrar Y tomar ese delincuente En la Embajada Dominicana Necesitaba Una orden de extradición Tuvieron que gestionar Una orden Como mi país Y Estados Unidos Tienen acuerdos De ese nivel Escanearon Una orden de extradición Un juez Todo Y cuando le llegó la orden Abrieron la puerta Y tomaron al delincuente Porque era como Entrar a otro país Y rescatar a alguien Si entrabas En esa orden Era lo mismo Que ir a Dominicana En un helicóptero Y llevarse a alguien Era una violación A las leyes internacionales Esto es tremendo Así funciona El reino de Dios Cada vez que escuches El reino de Dios Es un lugar En cualquier parte Del mundo Donde las leyes Del cielo Están operando ahí Las leyes Del rey de reyes Están operando ahí Probablemente No estamos en el cielo Pero somos colonizados Por el cielo En ese momento Y lo hemos visto Con más detalle Con las cosas Que pasaron Por ejemplo En el libro De Éxodo Dice que vino Una oscuridad Enorme Dentro de las plagas Que Dios envió A Egipto Y dice Que nadie podía Ni siquiera ver Su prójimo Al frente Del oscuro Que estaba todo Pero en las casas De los judíos Había luz Entonces ¿Cómo es posible Que la tierra entera Este oscura A causa de una plaga Y en las casas De los judíos Si la gente Se puede ver a distancia Es porque El circuito eléctrico En ese instante De esas casas No venía de la tierra Sino del reino Que los representaba A ellos Es de ahí Que cuando vino La muerte Vino muerte Matando cada primogénito En los hogares Pero al otro día Las noticias Decían Increíble La muerte Mató Los primogénitos De todos los egipcios Pero misteriosamente Ni un solo primogénito Judío Murió Era porque En esas casas La muerte No tenía jurisdicción Porque aunque estaban En territorio egipcio Eran colonia celestial Y la muerte No tenía jurisdicción Sobre el reino De Dios Extendido En ese lugar No sé si me está Entendiendo Por eso Cuando adoramos a Dios Y entramos en esfera De adoración profunda Esto deja de ser West Palm Beach Y se convierte En una extensión Del reino Y milagros Pueden acontecer Y cosas sobrenaturales Nos pueden invadir ¿Cuántos pueden adorar La gloria Señor En esta hora? Entonces Ahora me hace más sentido Cuando leo la Biblia Que dice El reino de los cielos Sufre violencia Y solamente los violentos Entran en ella Me he dedicado A estudiar Todo lo que tiene que ver Con el reino Por razones que ya usted sabe Y es que me niego A creer Que gente en la tierra Diga Que representa El Dios más grande De todos los dioses Y que su característica De vida Ni se parezcan Al Dios que representa Me he negado A creer eso Estoy rotundamente Renuente A decir Que le sirvo Al dueño Del oro y de la plata Y con una olla Histórica Que no sabe Lo que hoy En Dominicana Es una miseria extrema A decir Que tu Cristo Llevó todas tus enfermedades Y tú siempre Estás enfermo A decir Que Jesús dijo Que Él daba una paz Que sobrepasa Todo entendimiento Y tú no duermes Nunca Causa de todas las situaciones En tu alma Y no tiene paz De que El reino de los cielos Es gozo Y que tú Estés amargado Todo el tiempo Yo dije O me cambiaron El Dios O hay algo Que yo no he entendido Y me he dedicado A investigar eso Porque no sé Porque no sé Porque no sé Si a usted Le pasa Pero como que Ya estamos Grandecitos Para Yo se lo he dicho A usted Con los productos Mire El que vaya a mi casa A decirme Amado Te tengo un negocio Que es el negocio De tu vida Esto es lo último Esto está dando Hermano Hay uno que me dijo Literalmente Que se estaba ganando 100 mil dólares A la semana Y cuando yo salía Afuera A algo Andaba En un canry Del 94 Y le dije Tú no calificas Para hablarme De este negocio Porque como es posible Que tú me digas Que el negocio Que tú me ofreces Gana 100 mil dólares A la semana Y tú Bastolo Usted está pendiente A carro No estoy hablando De carro Estoy hablando De que modelame Lo que me estás presentando Me estás diciendo Que este negocio Que tú tienes Hace la gente rico Pero tú andas En un carro viejo Y tú andas De peluñado Así que tú no calificas Para venderme nada A mi No sé si me está oyendo Entonces En el reino de Dios Ocurre igual Yo salgo a la calle Y yo miro Lo que dicen Representar a Dios Que a mi me da Vergüenza ajena No yo paso Y cualquier cosa Usted No no Yo no sé nada De esa gente Porque tú lo ves Como presentan a Dios Tú lo ves Evangelizando Gloria a Dios Que están evangelizando Pero desde mi Óptica de vida Su estilo De evangelismo Y la vida Con la que modelan Espantan Mala gente De Dios Que acercaron Eso es lo que yo Pienso Entonces comencé A estudiar Y me di cuenta De algo Interesante Y quiero que usted Lo dijera Que usted lo escuche Así que déjeme saber Si este sonido Se está oyendo bien Aló Aló ¿Me escucha bien? Ok Me di cuenta Que el reino De Dios Para que pueda Entrar en función Para que te puedas Beneficiar De todo lo que Implica Reino de Dios Tienes que conocer Sus principios Diga conmigo Principios Principio En este contexto No es inicio Principio es El fundamento Constitucional Que rige eso Los principios Es Los fundamentos Sobre los cuales Algo se ha establecido Es la constitución Del reino Si no estudia La constitución Del reino Si no estudia Cómo se opera En ese reino Cuáles son las altas Las bajas Cuáles cosas Son permitidas O no Tú podrías ser Un ignorante Y aunque Dices participar Del reino Podría no recibir Ningún beneficio Del reino Cuando yo voy A New York Y voy a manejar Tengo que poner Mi mente Estilo New York Y es que New York En un Stop Semáforo Rojo No puedo doblar A la derecha Tengo que esperar Que cambie a verde Y yo doblo A la derecha Pero en Florida Si estoy en un Semáforo rojo Y quiero doblar A la derecha Lo puedo hacer Constitucional Es Leerte los planos De cada ciudad Para que sepa Donde Está permitido Doblar a la derecha Y donde no Entonces la gente No conoce Esos códigos Del reino Y probablemente Esa es la razón Por la que sirviendo A un Dios Tan impresionante Parecemos Ni siquiera Los que cuidan Los cerdos De ese reino No sé si está listo Para entrar A disfrutar Lo que realmente Es la plenitud Del reino De los cielos Déjeme saber Si está listo Con un amén Cada vez Que los principios Son violados O quebrantados Hay caos Cuando usted Quebranta principios Hay caos Si usted va A una nación Y la nación Prohíbe tal cosa Usted va preso Porque usted Está violentando Principios Para usted poder Tumbar esos principios Y establecer otro Usted tendría Que derribar Al rey Que lo instituyó Usted le gana Unas elecciones O como sea Lo derriba Lo vence Y luego usted dice Estos principios No sirven Y pone los suyos Mientras tanto Está obligado A cumplir Los que ya Están establecidos Déjeme saber Si me está oyendo Entonces ¿Por qué le quiero Hablar de principios? Porque cuando yo Estaba haciendo Mi doctorado En cultura hebrea La materia Que más disfruté De todas Fue Religiones Me tocó estudiar Tantas religiones Que me creé Una adicción Leyendo Hay clases Que me decían La trae el viernes Antes de las cinco Viernes El lunes La tenía lista Porque fue que me Apasioné tanto Estudiando gente Mirando doctrina De hecho Yo descubrí Que la mayoría De gente Ataca doctrina Sin saber El fundamento De ella Sino que Ah no Que los musulmanes Explotan Todo No No Los musulmanes Radicales Son terroristas Pero ojalá Muchos cristianos Tener fundamentos De lo que es Los islamistas Fundamentales Con su doctrina De ayuno Su doctrina De oración Usted ojo Usted tiene que leer La disciplina De esa gente Pero los que están Fuera Que no han estudiado Eso explotan Todito Estudié De Buda Estudié De hinduismo Estudié Todo En un momento Dado Me estudió Me tocó Conocer a fondo Una Rama Que aunque no es Una religión Es como una tecnología Que es la parte Mística Judía Los cabalistas Ellos tienen Un concepto Que me dejaron Pensando Aun cuando ya Mi materia De religión Terminó Es decir Ya no tengo Que estudiarla Pero seguí Estudiando ¿Por qué? Porque es el concepto Escuche Antes de que editen El video Por lo menos Usted que va hasta aquí Porque usted sabe Que ahorita van a hacer Una edición Mis amigos Por lo menos Usted está oyendo Lo que le voy a decir Ahora Lo escuché En un estudio Profundo De la mística Hebrea Esto es lo que vi El cabalista Dice que el mundo Dios estaba listo Para crear Los seres humanos Y que unas entidades Le dijeron No lo hagas Van a dañar Tu tierra Van a dañar Tu mundo Al que Dios Dice en el principio Que Dios Los cielos Y la tierra Y todo Y todo está muy lindo Y que unas entidades Le dijeron No lo hagas Van a dañar La tierra Te van a destruir Tu mundo Y Dios le dijo Vamos a hacer algo Para impedir Que me destruyan El mundo Le voy a dar a ustedes La oportunidad De que construyan Leyes espirituales Que rijan Lo que llaman En lenguaje profano Karma Otros lo llaman Tikun Para evitar Que el ser humano Destruya el mundo Y desde la perspectiva Mística Crearon Un sistema Como una tecnología Diciendo Esto es Todo el engranaje Del sistema Como funciona esto Tu eres bueno Y haces bien Te van a devolver bien Y de ahí Como el misterio Del espejo Se acuerda Del misterio Del espejo Que el universo Todo es como un espejo Que si lo mira Y le habla feo Te va a ver feo Porque es un espejo Si lo insulta Lo que se va a reflejar Es un insulto Pero si le manda besos Te va a mandar besos A ti Porque es un espejo Entonces Que Escuche Dice esto Que Dios creó Todo eso Lo dejó engranado Con todas sus leyes De funcionamiento Y se fue Y dijo No tengo que venir Todos los días Esta ley Va a responder A cada uno Como esté establecido Eso me impactó Mucho Porque lo estudié Profundo Y luego me estudié Eso del espejo Esa ley Lo que dice es No necesita Dios Todos los días Tu haces Las cosas correctas Como están establecidas En estas leyes Y el universo Está obligado A responderte Como le dije Terminó la materia Y lo seguí estudiando Porque entonces Comencé a ver a Pablo Decir Lo que tú siembras Cosechas Dios no puede ser burlado O sea Lo que están tratando De decir Noé A ti se te va a dar La misma medida Que tú das Tú vas a recibir La misma medida Que tú das Tú vas a cosechar Las mismas medidas Que tú siembras Y desde esa perspectiva De estudio Si tú Cuidas tu cuerpo Si tú Haces todo lo que Tienes que hacer Tú no tienes que orar Para que Dios te sane Porque Lo que dejaron organizado Si tú cumples las leyes Está obligado A suministrarte salud Es como por ejemplo En la carretera Si tú vas En un speed limit Que dice 70 Y tú vas En tu carro a 70 Y llega al lugar No tienes que decir Wow padre Gracias Que no me dieron un ticket No No tenían que dártelo Porque la ley es Si tú te pasabas De 70 De 70 para abajo No necesitas milagros De 70 para arriba Viene un ticket Entonces Oh Dios Bueno Dios iba a decir Lo siento Es un asunto Que está armado ya Y por eso Eso me llamó mucho La atención Entonces Me di cuenta Que el reino De los cielos Tiene principios Y que esos principios Están ya Orquestados Y que La gente Puede orar Todo lo que quiera Pero cada vez Que tú violentes Principios de eso Tú vas a tener Respuesta celestial No le estoy hablando Desde la teoría De Desde el Ticum Le estoy hablando Desde Gálatas 6-7 No se engañen Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre siembra Eso también va a cosechar Lo que Pablo está diciendo Se te van a devolver Todas tus acciones Hasta que me di cuenta Que en el pueblo judío Tienen una ley Que se llama Alguien tiene que pagar Y nosotros Sin darnos cuenta Somos partícipe De esa doctrina Lo que pasa Es que lo hacemos Sin saberlo Por ejemplo De que se De que se De que se sustenta Esta ley judía Que dice que Alguien tiene que pagar Es que cuando Cuando tú Violentas ese procedimiento Alguien tiene que salir culpable Esa es la razón Por la que antes Tú cometías un pecado Y Dios mandaba Que tú sacrificaras animales La pregunta es ¿Qué tiene que ver Un animal Con que a mí Me perdonen pecado? La idea era Que la ira de Dios Que venía sobre ti Recaía sobre el animal Y por eso El animal Lo ponían en el altar Y el fuego Lo consumía Y el sacerdote decía Vete Tus pecados Te son perdonados Es decir El guamazo Que te iba a dar Dios Ya el animal Lo llevó Y tú dirías Pero eso era en el antiguo testamento Bueno la pregunta es ¿Por qué Cristo Se tenía que morir? Es decir ¿Por qué Dios Tiene que enviar A lo más valioso que tiene A la tierra a morirse? La idea es Alguien tiene que pagar El pecado de ellos Por eso dice Él llevó mis enfermedades Él llevó mis dolencias El castigo de nuestra paz Fue sobre Él Lo que se hizo En el mundo espiritual Fue ¿Qué va a pasar con ellos? Hay que salvarlo Pero hay una ley Que dice que El que peca muere Es decir Todos pecaron Están todos destituidos De la gloria Esa ley está establecida ¿Cómo hacemos? Bueno yo voy a buscar Alguien que pague por ellos Pero en fin Alguien tiene que pagar Entonces buscaron A Cristo Jesús Que dice Que llevó nuestras enfermedades Que murió Por nuestro pecado Cuando vino el fiscal A decir ¿Por qué ellos están salvos? ¿Ellos deben morir? No Alguien murió por ellos Alguien sufrió por ellos ¿Cuántos pueden adorar La gloria al Señor? Es decir Alguien tiene que pagar Esa es la razón Por la que La famosa Analogía Del tipo que va En la misma carretera De 35 millas por hora Dice El letrero El tipo va a 70 70 millas Y el policía lo para Párese a la derecha Usted va A 70 millas En una carretera Que dice 35 Entonces le dice Por favor Deme una oportunidad Tenga misericordia de mí Y el policía le dice Está bien Tú le presenta eso A cualquier cristiano Y va a hablar hasta lengua Eso fue Dios Bendito el Dios De la misericordia El problema es Que en el mundo espiritual Hay leyes establecidas Y principios ordenados Entonces ¿Qué pasa? Vamos a llevar Este plano A un juicio espiritual El hombre Que iba A 70 En 35 Está satisfecho Con el resultado Claro Me iban a dar Un ticket De 300 dólares Y ya no me lo van a dar Bien Y usted Señor policía Está satisfecho En haberle dado Una oportunidad A este Delincuente Claro Lo perdoné De ganar 300 dólares Y usted Señora justicia Que estableció Que por ahí Se pasa a 35 Y alguien Pasó a 70 ¿Está complacida? No a mí nadie Me ha dado nada Yo lo veo Repartiéndose Aquí a todo el mundo Entonces la justicia Dice Y a mí ¿Quién me paga? Por eso Ese hecho Está mal ¿Cómo funciona Ese hecho Para yo darlo Como un testimonio? El mismo escenario Voy en 70 El policía Me para Deme un chance El policía Dice Te voy a dar Un chance Te voy a dar El ticket Y lo voy a pagar Yo Entonces el policía Me da el ticket Lo paga Él y dice Tranquilo Señor Que anda En 70 ¿Está satisfecho? Claro Me perdonaron El ticket Señora justicia ¿Está satisfecho? Claro Por ahí Se debe pasar A 35 Si alguien pasó En 70 Hay que darle un ticket ¿Y usted Señor policía? Sí Porque yo lo estoy Perdonando Es decir El sacrificio De mi perdón Son los 300 dólares Entonces ahí Estamos todos A la par Escuche Cuando yo calculo Eso Esto se me doy cuenta Yo comencé A que todo esto Está en un libro Y lo estoy Me di cuenta Que hay Siete reinos Operando Reino de Dios El reino De los cielos El reino De las tinieblas Perdón El reino De los cielos Y el de Dios El mismo Reino de las tinieblas El reino De los hombres El reino De los planetas El reino De los animales El reino De los vegetales Y el reino De los minerales Cada uno De ellos Tiene principios Cada vez Que alguien Lo viola Alguien Tiene que pagar Pero Tiene método De subsistencia Cada uno Es decir El reino De los planetas Tiene unas leyes De principios Que son las leyes De gravedad Que dice Que todo es atraído A la tierra Donde ahora mismo El lugar Donde está la tierra No nos permite Salir disparado Para la estratosfera Y con los movimientos De rotación Yo creía Que cuando giráramos Yo me iba a poner De cabeza Porque hay unas leyes De gravedad Que yo no oro Todos los días Para que operen Esas leyes Están operando Obligados Porque así Lo estableció El principio Yo tiro este pañuelo Ahora Wow Que milagro Bajó A su nombre No fue un milagro La ley de gravedad Hace que si sube Baje Yo no necesito A Dios aquí El mismo principio Lo hace bajar Es la ley De la sustentabilidad De las plantas Hay un viento Y hay unos insectos Que agarran el polen Lo llevan a otro lado Y la planta se reproduce Eso ocurre Todos los días Sin milagro Eso ocurre Por la ley Del principio Lo mismo que La ley de sostenibilidad De los animales Uno se come al otro El sapo Come mosquitos Las culebras Come sapos El tejón Se come la culebra Nosotros no comemos El tejón Los mosquitos No comen a nosotros Todos Es una ley De sustentabilidad Así operan sencillamente Entonces Ahora entiendo Escuchen Todo este Era el fundamento Para poder comenzar A predicar Deme algunos minutos Ahora entiendo Un paquete Necesito saber Necesito saber Necesito saber Hay unas manifestaciones Manifiesto templanza Guardar Guardar estas cartas Y hacer un manual Diciendo ¿Quieres operar Sin que las tinieblas Se metan contigo? Entonces Operen amor Operen paciencia Operen bondad Operen macedumbre Operen templanza Y nadie Y nadie te podrá juzgar ¿Cuántos pueden adorar La gloria del Señor En esta hora? Entonces Me di cuenta Si yo me lo estaba Encontrando Como muy exagerado Me di cuenta Que hay unas leyes Dentro de este reino Que me permiten Aunque yo sea un humano Que vive en esta tierra Me permiten Me exigen Depender del reino Espiritual Que no es humano Cuando la Biblia dice Y Moisés Se mantuvo Como viendo Al invisible Está diciendo Un humano Llamado Moisés Se sostuvo En la tierra De los humanos Pero viendo Al invisible Del mundo De donde él viene Y cuando Pablo dice No pongan las miradas En las cosas Que se ven Porque son temporales Si no en las que no se ven Pablo me está diciendo Aunque vivan en la tierra Activen sus ojos Y manténganse viendo Cosas del mundo Donde no se ven Así que tengo permiso Autorizado de Dios Para vivir aquí En la tierra Pero examinar Las leyes espirituales Y todo indica Que esas leyes Van a tener injerencia Sobre mi vida No, no se si usted Me está entendiendo Van a tener injerencia Sobre mi vida diaria ¿Cuánto están listos Para ver cosas extraordinarias Ocurrir en su vida De manera automática? ¿Cuánto pueden adorar La gloria del Señor? Entonces le voy a hablar Mi perspectiva Hizo 100 cosas Hoy nada más Le voy a hablar De 7 Que estudiando Con detalle Minuciosamente La constitución Del reino Me hace sentido En porque la gente Hoy No se beneficia Del reino Porque representa El Dios Dueño del oro Y la plata Y no tienes Los beneficios De ese Dios La salud De ese Dios El gozo De ese Dios La protección De ese Dios Lo encontré Me encontré 7 peligros No están en orden De prioridad Saqué 7 De los 100 Y se los quiero compartir Por ejemplo Uno de ellos Fue que me encontré En los mandamientos Donde la Biblia dice Honra a tu padre Y a tu madre Para que te vaya bien En la tierra Y para que se te alarguen Los días Sobre la faz De la tierra Es un principio Del reino Y la gente Comenzó A sacar Sus propias Conclusiones La gente Comenzó a decir Yo quería honrar A mi papá Pero como Él es impío Yo quería honrar A mi papá Pero como Él no va a la iglesia Y ahí no dice Que honre A los papás Que van a la iglesia Ahí dice Honra A tu padre Y a tu madre Honrar Tiene que ver Con respeto Honrar Tiene que ver Con reverencia Honrar Tiene que ver Con cuidado Honrar Tiene que ver Con ayuda Honrar Tiene que ver Con protección De manera Que en la faz De la tierra Mientras tus viejos Existan Y tú No los respetes No los honres No los ayudes No los cuides No los guardes No los llames No los visites No les de protección Estás violentando Un código del reino Y este código del reino Tiene la parte A Y la parte B ¿Cuál es la A? Honra a tu padre A tu madre Para que los días Se te alarguen Y te vaya bien Quiere decir Te vaya bien Haga buenos negocios Te case con la persona Correcta Tenga una vida De éxito Al contrario de eso Es que te podría ir mal De manera que Tú puedes ser un creyente Que ame a Dios Que va a la iglesia Que levante tus manos Pero si estás violentando Estos principios Sencillos Como el de honrar A tu padre Y a tu madre Tú podrías ser Un ungido en desgracia Tú podrías ser Un tipo que canta lindo Que predica hermoso Que tiene talento Que tiene voces Que tiene habilidades Que brinca Que tiene cánticos Que tiene sabiduría Pero si no cumple Algo como esto Entonces le estás dando La oportunidad A las tinieblas A que hagan Que te vaya mal A que hagan Que tu camino se cierre A que hagan Que tus negocios Se han arruinado A que te hagan Que tus días Se han acortado Así que No es solo Venir a Cristo Ahí está solo Tu salvación Lo demás Es estudiar La constitución Para que sepa Cómo No sé si usted Me está oyendo Tiene que comenzar A honrar a tus padres Tiene que comenzar A respetarlo Tiene que comenzar A ayudarlo Tiene que comenzar A cuidarlo Tiene que comenzar Tiene que comenzar A visitarlo Tiene que comenzar A consentirlo Para que te vaya bien Y los días Se te alarguen ¿Cuántos pueden adorar La gloria Señor? Los principios Tú no los puedes alterar Tú no le puedes decir Ay pastor Pero si usted supiera Que mi papá Es un engendro Busque sabiduría Póngase un equipo De queche Cuando lo vaya a visitar Tápese los oídos Tápese los ojos Haga algo Pero no pueden pasar Los días Sin que tú Honres a tu papá Porque es que Él es enredado Ingéniatela Al principio Dice honralo Pero pastor Él no me quiere De ver Bueno Amárralo Y dile Como tú no me quieres Ver Yo te amarro Para cuidarte Para ayudarte Para bendecirte Para honrarte Cuando yo me voy Desamárralo Pero no puedes tú Impedir Que yo cumpla Con fundamentos Del reino Porque ahí Podrían haber Ocultos Cosas interesantes Para mi vida No sé si usted Me está oyendo Pero pastor El mío está lejos Llámelo Acérquese Envíele algo Llámelo por cámara Atente a su cuidado A su comida A su techo A su salud Haga algo Pero tú podrías Tener el cielo Bloqueado Por esa área Juan Juan ¿Cuántos alaba La gloria del Señor? Hasta que no derroten Al rey Que estableció Ese principio Tú no lo puedes Tú no lo puedes cambiar Ingéniatela Programate para eso Haz algo Yo le dije a usted El otro día Y yo lo dije Con mi papá de frente Que está aquí Mi padre El que me engendró No el que me No, mi papá Que yo Con esta edad Que tengo No recuerdo En mi mente Haberle faltado El respeto A mi papá Nunca No recuerdo En mi mente Haber entablado Una conversación Para ofenderlo Ahora pregúnteme Si han habido motivos Para eso Un millón y medio Y yo le digo Señor Dame sabiduría Para esquivar esto Y él me ha hablado Una cosa Y yo termino Hablándole de pelota Viejo Supiste No he cogido Sabiduría Sabiduría No es que no Ha habido ocasiones No es que es sencillo Pero busco la manera Ingéniatela Pero honralo Porque el mundo espiritual Podría estar operando Solamente Con un ángel Sentado Diciendo A mi no me importa Si tu eres cristiano A mi no me importa Si tu hablas lengua A mi no me importa Si tu vas todos los domingos A la iglesia Mi función es Saber Si tu honras A tu papá y tu mamá Tu lo honras Yo te suelto Bienestar Y larga vida Porque lo demás Ingéniatela Tú y tu pastora Y tu asunto Allá en la tierra Escúcheme Las leyes del reino Son universales Esto no tiene que ver Porque pastor Yo conozco a alguien Pero es católico Musulmán Es católico Judío Adventista Budista Honren a sus padres Y a sus madres Porque te va a ir bien La Biblia La palabra de Dios No es una religión Es una Constitución La energía eléctrica La FPL Le da luz A los evangélicos A los católicos A los adventistas Aquí le dan luz A los satanistas Aquí le dan luz A los que no creen en nada Porque es una orden Dar luz Así que este principio Funciona así Esto no es De que religión Tu eres Honra a tu padre Y a tu madre Sin importar la religión Y la vida Se te va a alegrar Se te va a alargar ¿Cuántos pueden adorar La gloria de Dios En esta hora? Saqué siete Saqué siete Que yo entendía Que era la más peligrosa Ajuste No solo me oiga Ajuste La número dos Que me di cuenta Que estaba haciendo Mucho daño A que el reino Entre con libertad Encontré que estaba En Efesios 6 5 en adelante Y Romano 13 Que dice Obviamente Honrar a tu padre A tu madre Incluía Padres espirituales Pero la gente No honra a su padre espiritual Y va a honrar a un padre No honra a su padre biológico Que lo engendró Mucho menos va a honrar A un padre espiritual Así que no voy ni a hablar de eso Efesios 6 5 en adelante Dice Encontré un código Que podría estar trayendo Muchos problemas Siervos Obedezcan a vuestros Amos terrenales Con amor Y temblor Con sencillez de corazón Como a Cristo No sirviendo al ojo No es para que me vean Viene el jefe por ahí Si Aquí limpiando Alaba No sirviendo al ojo Como a los que quieren Agradar a los hombres Sino como a siervos de Cristo De corazón Haciendo la voluntad de Dios Sirviendo de buena voluntad Como al Señor Ay que locura No a los hombres Sabiendo que el bien que uno hiciere Ese Recibirá del Señor Sea siervo O libre Oiga que código Más increíble ¿Sabes lo que está diciendo? Empleado evangélico Católico Musulmán Rabino Tienes la orden de Dios De sujetarte A esa autoridad Porque el bien Que le haga A ese Empleador Dios lo absorbe Y dice Yo te respondo Conforme a como Tú le sirvas A ese hombre No al ojo De buena voluntad Por eso Mis recomendaciones Si en ese trabajo Te va Tan conflicto Con tu jefe Vete Pero no estés adentro Contradiciendo a ese hombre No creo que usted Me esté oyendo Es que usted no leyó Al final Sabiendo que el bien Que cada uno haga Ese bien Recibirá del Señor Oiga esto Es decir Dios dice a un ángel Siéntate ahí Dime Quiero que me llenes Este paquete de bienestar ¿Cómo hago? Fíjate Como él se comporta Con su jefe de trabajo ¿Qué quiere ver? Se comporta bien Lo respeta Lo honra Cumple sus responsabilidades Si Tú suéltamele De este bienestar Para él A la medida que él Respete allá Suéltamele aquí Él no respeta allá Y es con una cara Es con un engaño Manipuló la máquina Para ponchar Y decir que entró A las 8 de la mañana Y llegó a las 10 de la mañana Páramele aquí Las bendiciones No hay truco En el reino de Dios Él hace truco allá Vamos a hacerle truco No creo que usted Me esté oyendo Entonces tú puedes ser Un muy ungido cristiano Que llega temprano Que habla lengua Que te viste bien Pero si no te comportas Debidamente En el empleo Que Dios te ha dado Tú estás olvidando Que eso sirve De sustento a tus hijos De ahí se han pagado Tus deudas De ahí se pagan Tus biles De ahí se paga Tu casa De ahí come Tu familia De ahí te viste Ay pero que poquito Bueno es mejor que nada Mientras estés ahí El código dice Respétalo y honralo Porque eso Tiene connotación espiritual A mí nunca nadie me dijo Que algo de mi trabajo Tenía que ver Con cosas espirituales Yo te lo estoy diciendo Séle fiel No haga negocios turbios Por detrás Respétalo Sé leal Sé honrado ¿Cuántos pueden adorar La gloria de Dios? Es decir Tú puedes ser un predicador Mundialmente famoso Con toda la gloria Y la unción Tú levanta la mano Y la gente se cae No tiene que ver nada Con grafo Escúchame Pero si no eres capaz De obedecer A tus autoridades Terrenales Tú tienes ángeles Trabajando En tu contra En el mundo espiritual Ay Dios mío Yo estudié esto Porque yo pensé Que yo me había equivocado De Dios Yo dije A mí me buscaron Un Dios que no era Era el Dios Que yo creía Lo que no me dieron Fue el menú De los principios Del reino ¿Sabe lo que dice Romanos 13? Sométase Todas personas A las autoridades Superiores Porque no hay autoridad Sino de parte de Dios Y las que hay Por Dios Han sido establecidas De modo que Quien se opone A la autoridad A lo establecido Por Dios Resiste Y lo que resiste Acarrea En condenación Para sí mismo ¿Sabes lo que está Diciendo eso? Que si en este condado Me dicen Que yo No puedo tener Un letrero grande Afuera Y yo lo pongo ¿Quién me dijo A mí nunca En mi vida entera Que eso tenía que ver Con cosas espirituales? Aquí dicen Acarrean condenaciones Estoy obligado A sujetarme A esa autoridad Porque no fui yo Que puse la autoridad Probablemente No me gusta El principio De autoridad Pero yo no estoy aquí Para ver que me gusta O no Yo estoy para cumplir Múdate De ciudad Si no te gusta Pero mientras esté ahí No la contradiga Por esa razón Mis cálculos dicen Que cuando El speed limit Dice 70 Y usted anda 90 Wow Bastor Llegué a Orlando Y no me dieron ticket Mentira Te pusieron 20 tickets En el mundo espiritual El mundo espiritual Cobra más peligroso Que el mundo físico El mundo espiritual Tuvo una corte Mete un cuento Ay doctor Si usted supiera Fue Yo iba rápido Mi hija Está bien mi hijo Paga 50 dólares Pero en el mundo espiritual No comen cuento En el mundo espiritual Dice Quien estableció Esa ley Para el límite De velocidad Una autoridad Que dice el principio Que se sometan A la autoridad Y si no se someten Acarrean juicio No me importa La religión El tamaño El color Las lenguas que hablen La sabiduría Es un ángel Que está ahí sentado Al ángel no le importa Ni como tú te llamas Al ángel le llega Un reporte Que pasó Este va a 90 Tengo que descargar Una condenación Para él Padre gracias por este día Esta gente no quiere Seguir oyendo esto Glorificate Yo sé que usted Quería un corito Y que brincáramos Por los aires Y que yo me cansé De eso De brincar coro Y después la gente Se va deprimida A su casa Déjeme enseñarles El principio Que te van a cambiar La vida Y te van a poner A disfrutar De la rica Esto pueden adorar La gloria Al Señor A esta hora El número 3 Me di cuenta Que yo había descubierto Uno de los peligros Más grandes De toda la existencia Si hubiese sido Por orden de prioridad Este debe encabezar La lista Me encontré Que está En el libro De Mateo Capítulo 6 Versos 14 y 15 En la famosa oración Del Padre Nuestro Porque si perdonan A los hombres Sus ofensas Mi Padre Les perdonará A ustedes Sus ofensas Pero si ustedes No perdonan A los hombres Sus ofensas Tampoco mi Padre Les perdonará A ustedes Cada vez Que yo vi Perdón En la Biblia Había un Dime y direte Por ejemplo El Padre Nuestro Fue lo único Que se repitió Padre Nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo No se repite nada Danos hoy Nuestro pan De cada día Aquí viene Perdona nuestras ofensas No sigue Como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Sigue No nos dejes caer En tentación Líbranos del mal Todo el mundo Dice Amén No Ahora que falta Porque tuyo Es el reino El poder Y la gloria Por los siglos De los siglos Y luego dice Porque si ustedes No perdonan A sus hermanos Vuestras ofensas Mi Padre Que está en los cielos Tampoco le va a perdonar A ustedes Y sigue Pero si ustedes Perdonan sus ofensas A los demás Mi papá Le va a perdonar A usted Me di cuenta Que el perdón De Dios Es condicional Todo el que te dijo Que el perdón De Dios Era incondicional Te mintió Te engañaron Sacaron una conclusión Personal Cada vez que la Biblia Habla de perdón Implica De que para que Él te perdone a ti Tú estás obligado A perdonar a otro Entonces me di cuenta Que perdonar No es una opción Es una obligación En el reino No tengo opciones No tengo otra cosa Entonces escuche Porque aquí viene el peligro Pastor Pero cual es La contraorden Para el que no perdona Porque yo conozco gente Que no perdona Y no se ha muerto Aquí viene Aquí viene la contraorden Primera de Piña 3.17 Dice Detrás de los mapas David El tipo más protegido En la tierra Un reinado De millones de gente Por lo menos 150 mil guardias Alrededor de su casa Se levantaba Y decía De no haber sido Por Dios Vivo Me hubiesen tragado Mis enemigos El tipo más protegido Dice No es esta protección Es Dios Que me guarda Él dice Alzaré mis ojos A los montes De donde vendrá Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Él dice Mi ayuda Y socorro No viene de mi fuerza Viene de Dios En esta tierra La Biblia dice Que no hay justo Ni siquiera uno Que no hay quien Haga lo bueno Todos se descarriaron Pero Dios Envió a Jesús Muere por mis pecados Y perdona mis ofensas De manera que Que Dios me perdone No es que Déjame darte un chance Dios me perdone Es decir Tú no calificas Para nada En la tierra Tú eres un condenado Tú no tienes opciones Tú pecaste Estás condenado A la gloria Pero tranquilo Jesús me perdona Me da vida eterna Y en la vida eterna Que me da Cada vez que el diablo Quiere venir Y acabar conmigo Por lo menos Ve la protección Del perdón de Dios Y a eso David decía Si no hubiera sido Por eso Vivo me traga Mis enemigos Es decir El perdón de Dios Tiene una función De protección Para mí Porque en verdad En verdad Como dice el boricua Tú y el diablo No salen Satán te va a rifarte Salen con la Gloria de Cristo En ti La vida de Cristo Los méritos de Él Me hacen pelear con Él Pero si te la vas Tú a tú con Satanás Tú te vas En menos de un segundo Por eso dicen El nombre de Jesús Bueno Ok ¿Qué pasa? Que el Padre nuestro Y todas las veces Que se menciona perdón Dice Perdona nuestras ofensas Como yo perdono A los que me ofenden Porque si quiere que mi papá Le perdone a ustedes Perdonen ustedes A los ofensores Quiere decir Cada vez que yo No perdono a alguien Me quitan La protección Del perdón divino Cuando las tinieblas Vienen a mi casa Dice Hey Vengan dos Que aquí no hay protección Y me voy a tener Que enfrentar Yo a las tinieblas Tú a tú No puedo vencerla Me van a dar Y duro me van a dar Lo único que me cubre De eso Es el perdón Entonces El ángel Ni le interesa tu nombre El ángel está ahí Díganme Hay alguien Que le acaban de hacer Una locura Y no tiene perdón En el corazón Retíramele el perdón divino Si pero Que le bueno en la iglesia Compadre Yo no sé nada de iglesia Yo no soy evangélico Él no perdona Quítanmele el perdón De encima Así que te quitan La sombrilla Y tú ves que el salmo Dice El que mora Bajo el abrigo Del altísimo Está bajo la sombra Del omnipotente Según la Biblia Si no perdono A los demás Me quitan Esa sombrilla ¿Cómo te vas a enfrentar A la brujería Que te echan? ¿Cómo? ¿Cómo te va a enfrentar A la shonjara Cuando hablan mal de ti? ¿Cómo te va a enfrentar A la inclinación Al mal del ser humano En tu contra? El mal de ojo Es una realidad Con un mal de ojo Que te dé un impío De eso Te desintegra ¿Cómo te va a proteger? Que el perdón de Dios Haga algo Pero comience a producir perdón Porque si no lo hace Usted tiene un bloqueo Del mundo superior Y te vas a tener Que enfrentar A Satanás Tú Y yo no te lo recomiendo Te recomiendo Que los méritos De Cristo Te arropen Pero si usted supiera Ahora me hace sentido ¿Por qué? Señores Hay cosas en la Biblia Que a mí no me hacen sentido Tú sabes lo que yo Tener que leer en la Biblia El que se enoja Contra su hermano Será culpable de juicio Pero yo me enojo Todos los días Aquí con el equipo de media Que a las 11 y media El culto No te puede enojar El que se enoja Será Pero yo me quiero enojar No puede Es que eso Va a quitar Tu protección Y te vas a quedar expuesto En serio Esto no tiene que ver Con tus años en la iglesia Ni con tus estudios realizados Ni con tus países viajados Aquí no tiene que ver Nada con tu historia Tú quieres perdón de Dios Perdona tú al otro Ay pastor Si usted supiera Lo que me hizo El ángel No tiene que ver Porque no es humano El ángel asignado a eso Dice Yo no siento nada Ustedes sienten mucho Yo Si hay perdón Mando protección Si no hay perdón La quito Aquí no hay soborno Aquí no hay ofrenda Ni tu oración me funciona Entonces tú vas a hacer un negocio Grande Bueno Miles de dólares De por medio Antes de que tú comenzaste A hablar de ese negocio Ya el diablo Mandó un millón De demonios Engañarte Sienten todo Vamos a buscar La manera de engañarlo De hacer que sea un fraude De esto Esto Y cuando llega No hay protección Porque tú Tienes un asunto Con tu vecino El diablo Te va a dejar invertir Y de momento Tú ves que ocurren Esas locuras Y tú dices Tú no se lo dices A nadie Tú te lo dices Tú mismo ¿Cómo es posible Que ese hijo de Dios Este en esa locura De miseria De escasez Pero no entiendo Y que predica Porque tú no sabes Cómo responder Es que no se han estudiado La constitución Del reino Que pertenece Y ese reino Solamente Entra Cuando hay Cumplimiento De la constitución Cuando la Biblia dice El reino Sufre violencia Y solo los violentos Entran Está diciendo Es gente El diablo Escuche este misterio Ya me di cuenta Que el diablo No viene a atacarme A médica Así por así Háganlo caer El diablo Tiene un listado Y dice A mí no me importa La vida de piña Yo solo quiero Hámenlo violentar Estos principios del reino Es lo que yo necesito Y va a buscar Mis áreas vulnerables Mira por el corazón No va a poder Ese tipo va a perdonar A todos sus adversarios Bueno ya yo sé Que en perdón No puedo Pero no sé Vámonos por la honra Del papá Vamos a buscar Un papá malo Lo que sea No no Como quiera muchacho El tipo honra Al viejo Bueno vamos a buscar Otra área Pero hay que hacerlo caer Vamos a buscar Y Satanás lo que hace Es evaluarte A ver dónde te hace Entonces la Biblia dice El que a portillar He vallado Le morderá la serpiente Es decir El que abre puertas Entra y se mete por ahí O sea que tú no digas Que cacho y rabo Y que me jalaron un pie Deje de estar viendo Películas de terror Y deje su coro Alaba Está ahí todavía El número cuatro Yo pagaría Por no mencionar esto Pero no me vale No tengo opciones Estoy dando herramientas De reír Soltero Esta no es para ustedes Esto es para los casados Padre nuestro Tú no te imaginas Todos los problemas Que operan aquí Por la gente Desconocer Los principios del matrimonio Mujeres Estén sujetas A vuestros maridos Es que el es bruto Tú debiste saberlo Antes de casarte Es que no me convence Atención solteras Mujeres solteras Que están aquí Hasta ahora Tu única opción Para casarte Es que tú quieres Que sea muy parecido A Tarzán Mi consejo Para ti es Estudiaste Las reglas Del reino Porque probablemente Ese Tarzán Es el diablo Vestido de Tarzán Y tú vas a llenar Tu satisfacción De ojo Pero te vas a llevar Un demonio Escúchame ¿Por qué? Porque la palabra Sujeta Te quiere decir Una persona Que voluntariamente Entra en Subordinación Al liderazgo De un hombre Si ese hombre Dice mañana Que se va Para China Porque Dios Lo mandó Le tienes que ir Con él No Es que Él está Errado Es que no eres tú Que pone la regla Tú no Señores Que tú no me entiendes Usted no me entiende El ángel El ángel Que está ahí No está diciendo De qué religión son Ese ángel Tiene un folder Que dice Míralo ahí Este es para las mujeres Tienen que sujetarse A sus maridos Antes de entrar En matrimonio Con ese hombre Evalúalo Porque te va a meter En un barco Y le está dando El timón A él Que maneja Eso no es después Si el tipo dice Vamos a tirarnos Tírate Pero es que el mío Es impío Atención editores De video Gracias a ustedes Mis views en YouTube Están subiendo Los chelitos Si usted Una hija De CFA O de JP Ministry Y usted dice Que usted Es mi hija Espiritual Y tu marido Impío Te prohíbe A la iglesia Mi orden es Que no vaya A la iglesia Porque tú Tienes que sujetarte A ese hombre Pero pastor Me están sacando A Cristo Cristo está En tu corazón No en la iglesia Hay otras estrategias Para que cuando Estés dentro En la casa Orando Y haciendo cosas Lo haga Que él te haga Ir de nuevo A la iglesia Pero no contradiciendo Estas reglas No las hice yo Estas son reglas Del reino Pero pastor Es que este hombre Es frío Este hombre No bebe No nada No posee Torón Haga algo Tiene que sujetarte A tu marido Vuelvo y te repito Es un tema Muy largo Es un tema Muy largo Porque cuando La Biblia dice Que la mujer Sabia Edifica la casa En otros escenarios Nosotros le enseñamos A las mujeres Como Con la sabiduría Que Dios te dio Tú hacer Que las órdenes Que salgan de él Sean las mejores Una mujer Con la herramienta De la sabiduría De Dios Correcta Edifica la casa Y la lleva Por buenos caminos Pero con Herramientas Espirituales Muy finas No revelándote Con la autoridad De ese hombre Porque cada vez Que te revela Con la autoridad De ese hombre Hay caos Es tan tal Que yo he visto Episodios Yo he visto episodios Donde el hombre No le importa Si tú vas o no vas Desde que él ve Que su autoridad Está siendo enfrentada Reacciona Porque está violentando Un principio Pero que él es budista Vaya al templo Buda Y adore a Dios Desde el templo Buda Con él Al Dios Al Dios de nosotros Y desde adentro Con capacidad Y sabiduría Y unas herramientas Que Dios te va a dar Tú lo vas a direccionar A él Pero Ya yo le expliqué Lo que pasó En Higüey Había una hermana En la iglesia Por todos los años Le habían dicho No le hagas caso A ese engendro Te quieres sacar De la iglesia Y ella iba a la iglesia Y duró 10 años Enemiga del marido En la casa Hasta que llegó Un momento Donde Pudimos tener injerencia Le dije Por mí no vaya A la iglesia Entonces ella Mucha gente Criticó Esta gente joven No sabe Cómo funciona esto Bueno Pero obedeció Se fue a quedar Con el marido A nada Él la quería Ahí en la casa Seis meses después Quillado La ve ahí Cámbiate Temprano ¿Para dónde vamos? Cámbiate No lo que el pastor Te dijo Que yo subí la cabeza Porque entonces Los brutos Se montan ahí Opa la iglesia Rara esa Solo Salió a llevarla A la iglesia Ese día Se convirtió Él en la iglesia Cayó una gloria Se convirtió Él Y ahora El concilio entero Tiene una iglesia De millones de pesos Que el tipo Fue que dio la ofrenda Para eso Y cuando comen Que hacen eventos conciliares Las vacas de él Y las redes Es que se comen ¿Cuándo se activó eso? Cuando el principio Fue cumplido Por eso te digo Yo uso Broma De que Si él no quiere a la iglesia Te estoy poniendo Las cosas más drásticas Pero lo ideal Es que te subordines Voluntariamente En ese liderazgo Y lo siga Al hombre A la mujer Se la pusieron fácil Porque está bien Me someto Pero al hombre Parece que fue un ángel Incómodo con nosotros Eso tiene que haberse Un ángel Que dijo Marido Amad A vuestras mujeres Como el Señor Amó la iglesia Y vivan con ella Sabiamente Para que sus oraciones No tengan estorno Oye Oye esa vaina Oye Yo cuando leo esto Me da una cosa A mí no me gusta Leer eso Yo puedo pelear Con el diablo Y no hay estorbo En mis oraciones Yo puedo Cualquier cosa Y no hay estorbo En mis oraciones Hay un mal manejo En la casa Y yo no soy sabio Y hay un estorbo En mis oraciones Señor Pero esto no es justo Pero esta ley No la inventé yo Y la gente dice No hay que amar Como Cristo ¿Como quien? Cristo Vio una iglesia Que no se merecía Morir por ella Vio una iglesia Que no tenía Las cualidades Para él Entregarse por ella Esa iglesia No calificaba Para nada Y él dijo Yo pongo mi vida Por ella ¿Sabe lo que está diciendo? Cuando va a llamar A tu mujer Ni siquiera calcule Si se lo merece o no Amala O sea A veces Yo tengo un dinerito Y digo Le voy a comprar una cartera Pero esta mujer No me cocinó ayer El código bíblico Es ¿Eh? Es como Cristo Amó la iglesia Si Cristo Te fuera Solamente a dar Lo que tú te mereces ¿Sabe que te va a dar? Quiere decir Que su misericordia Es demasiado conmigo Y que yo Tengo que amar A mi mujer Con esa misma misericordia En que no se gane nada Es un abuso El día que yo me vea Con ese ángel Va a saberlo Con un dominicano Abusador Esa cosa no se hace Pastor Yo no entiendo Esta mujer Es que no hay un verso Que diga que la entienda Amala Amala El amor No busca lo suyo propio No se embanece No es actancioso El amor El amor ¿Sabe lo que es? No busca lo suyo propio ¿Usted me ve estos sudores? Estos sudores Los tengo yo a veces A las 11 Y a las 12 De la noche En mi casa Porque esa mujer Dice Que 75 Todavía está frío Y lo pone en 76 Y yo quiero bajarlo Pero dice Que el amor No busca lo suyo Es decir Está bien Que me muera Yo asado aquí Y que ella Está bien Alaba ¿Tú sabes qué pasa? Que entonces El que no conoce Los códigos del reino Luego no sabe Por qué Pablo dice No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Para que no le den lugar Al diablo Ese verso Mire como piña Lo pone en su Biblia Ángel Siéntate aquí Aquí estoy Esto no tiene que ver Con evangélico Ni nada Esta es la orden Si esa mujer No se sujeta Y ese hombre No la ama Debidamente Si Mándale a un demonio Y Pablo Que no lo quiere decir Tan crudo como yo Te lo dice fino No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Y no le deis lugar Al diablo Porque si no vive Con ella sabiamente Hay oposiciones Y tus oraciones No entran Pablo Habla claro Que yo soy dominicano Tú no aprende La constitución Del matrimonio Si El diablo Va a vivir En tu casa Y que pasa Que cuando hubo El revolú En el día Que obligatoriamente Uno de los dos No cumplió O no hubo sujeción O no amó Correctamente Se puso de noche Y que dice Pablo No le deis lugar Al diablo Es decir El diablo entró ¿Cómo entró? Por la puerta Que yo le abrí Y cuando entra ¿Qué va a hacer? Lo que quiera Es el diablo Enferma hijo Trae problemas de finanzas Trae problemas de esto Lo otro Entonces Aquí tenemos Damas y caballeros Dos ungidos En la iglesia Que hablan lengua Desde que entran Por la puerta Esos tipos Son súper ungidos Esa gente Tienen 40 años En la iglesia Esa gente Se pone colbata Así Pentajola bien alta Y esa gente Son muy Rabababababa Pero hay un Infierno Dentro de la casa Y no hay nadie Que conozca la constitución ¿Qué hacemos nosotros? Tranquilo Tráiganme aceite Y echamos aceite En la casa Y llamamos a Ramona Y se sube en el techo Y reprendemos demonio Demonio Sal de esta casa Y el demonio dice Yo no me voy Por sus oraciones Yo me voy Cuando usted Descumpla los Códigos Yo creo que usted Me esté oyendo Conozca la constitución Del reino Y yo me voy ¿Cuántos alaba la gloria El Señor está ahora? Déjeme terminar Porque ya Hay que irse Yo sigo después Por lo menos Déjeme dejarle otra más Este sí Yo no lo quería tratar Este es Ariel Que debería tratar Pero aquí dice Me di cuenta Que por aquí Hay entrada Violenta Malaquía 310 Traigan los diezmos Al alfolí Hay alimento En mi casa Pruébenme ahora En esto Dice el Señor Si yo no le voy A abrir las ventanas De los cielos Derramaré bendiciones Sobre usted Hasta que sobreabunde Reprenderé Por usted Al devorador No lo destruirá El fruto de la tierra Ni de vuestra vida En el campo Será estéril Dice Jehová Y todas las naciones Serán bienaventurados Porque seréis Tierra deseable Dice Jehová De los ejércitos Entonces Yo quiero Diezmar Y ofrendar Pero es que Esa iglesia No me gusta El ángel Que está aquí No tiene que ver Con iglesia Esa es la razón Por la cual Colgate Es la pasta dental Los dueños De la pasta dental Más próspera Del mundo Y no son Las mejores pastas Usted ve La historia De ello Y yo vi Una entrevista Donde el tipo Diezma Un 20% Él no sabe Nada de iglesia Él dice Yo aprendí Al principio Con un judío Y yo doy El 10% Y como me ha ido También doy El 20% El ángel Que está ahí No tiene que ver Tu historia En la iglesia Si tú eres evangélico Si tú eres católico Si tú eres mormón Es una constitución Es un código Cuando tú vas A 90% En una pista Que dice 60% El policía No dice Que no Que él es blanco Que él es negro Tú andas 30 millas más Párate Es más ¿Sabe lo que yo vi El otro día? Un trooper Paró a un policía No Yo me paré a ver eso Yo no lo podía creer ¿Sabe lo que quiere decir? Un policía Andaba demasiado rápido Y el state trooper Le paró las cosas atrás Yo digo ¿Será que le dio un ticket? El tipo Ni respetó Que era un policía El tipo dice Pasó a 90 Donde era 60 Entonces la gente Cree Porque sabe ¿Cuál es el misterio Del 10 Es muy de ofrenda? Es que nadie sabe Cuánto tú te ganas Tú y Dios Y el diablo Ustedes tres Son los que se los saben Entonces como tú Vienes y me pones Un cheque aquí De 10 mil dólares Yo oro por ti Hasta que tú te mueras Pero mi oración No tiene más poder Que los principios Del reino Así que cuando el ángel Analiza Dice Pastor No se emocione Que ahí no hay Ni un 2% De lo que ese delincuente Se ganó Y yo oro Por ti Te bendigo Padre Glorifícate Pero Dios dijo Pruébenme en esto A ver si yo no le voy A abrir las ventanas De los cielos Hasta que sobreabunden Y voy a reprender Por usted El devorador Y voy a evitar Que esas orugas Y esas cosas Se le coman El fruto de su vid En esa época Se hablaba de vino Pero está hablando De tu negocio De tu producción Y dice Que hay alimento En mi casa ¿Qué quiere decir Que hay alimento En mi casa? Lo que yo le he dicho Otras veces La vergüenza Que aquí hay instituciones Ahora mismo Que para adorar al diablo Tengan los mejores sonidos Las mejores luces La mejor alfombra Los mejores auditorios Nosotros para pagar Cada mes aquí Hay que hacer magia Hay que atraer A Duncan de Colombia A todos los congresos Para uno no entrar en deuda Porque a usted Hay que sacarle Los cuartos con pistola Por eso dice el Señor Para que haya alimento En mi casa El otro día El otro día Yo le estoy explicando A alguien Sobre la situación financiera Y le estoy Pero piña Tú estás saliendo demasiado Digo Pero yo estoy aterrizando Los domingos En Huespambi Tú no me puedes acusar Sí Pero tú Muchacho Te metiste en Exegu Platinum Otra vez Milla Viajaste el año entero Digo Yo tengo que sobrevivir Que la iglesia Todavía no me puede pagar Y yo estoy hablando Con él de otra cosa Y se puso la mano a la cabeza Pero te está volviendo loco Pero muchos tienen ustedes Viviendo en esa iglesia Que un rayo no le ha caído Una iglesia que no pueda cubrir Los gastos operacionales De sus líderes Debería cerrar Yo no voy a enseñar Yo le voy a enseñar Los principios básicos Yo no vine aquí a hablar de diemos Yo vine aquí a hablar de destino Pero no quiere usted saber Cuando visita las casas De los cristianos La colección de tenis Que encontrará En sus closets G-whatever Que se yo Tenis de 300 dólares Sus camisas son Robert Graham No de las que yo compro En Nostrum Rack De las que acaban de salir En 300 dólares Y esto Y Dios quiere que use más caro Pero cuando te toca Darle a Dios Es más Hay gente Que le da más propina En un restaurante Que lo que pone ahí Los domingos y los miércoles He visto gente Darle propina 30, 40 dólares Tenga Y echan aquí 3 pesos y 4 Entonces Comienza el devorador A operar Y el cristiano Que no conoce principio Fuera devorador El código dice Que tú no lo puedes reprender Ahí dice Yo reprenderé por ustedes Dice Dios el devorador Ese espíritu No obedece al humano Pastor Pero el diezmo No es de la gracia El diezmo No es ni de la gracia Ni de la ley La gente Quiere saber Biblia Para lo que le da la gana Porque Tienen una mezcla De cosas Pastor Pero La ley La trajo Moisés Y Abraham Es más de 400 años Primero que Moisés Cuando el diezmo Existió No había ley No había gracia No había nada Es un principio divino Por eso El judío Es el más próspero Del planeta tierra No es por su linda cara Es por los principios Que operan en él Por déjenme no hablarle De diezmo Para que el gozo vuelva Está ahí todavía El último Para irnos de aquí Que encontré Está en Marcos 3 24 en adelante Donde dice Si un reino Está dividido Contra sí Tal reino No puede permanecer Si una casa Está dividida Contra sí misma Tal casa No puede permanecer Jesús lo dijo Con su boca Señores Esto es una locura ¿Sabe lo que es Jesús pararse y decir? Un reino Dividido contra sí No puede permanecer Una casa Dividida contra sí No puede permanecer Es el principio De la unidad La gente no sabe Que donde hay división Hay activación De demonios No necesitamos Un hechicero Ni un brujo Ni que nos vengan Echar brujería aquí Necesitamos estar divididos Hay división Dice No puede prosperar Una casa Que hay división No puede prosperar Hay dos ungidos Este tiene 100 años En el evangelio Y este 200 Este se sabe La Biblia entera Y este se sabe Todos los misterios De religiones Pero si no se ponen De acuerdo Y no pueden estar unidos Hay un principio Que dice que Dios No puede Fue Jesús Que lo dijo con su boca No pueden prosperar El diablo lo sabe Y me odia Que va a hacer Va a tratar de dividirlo Cuando yo era gerente En Dicesa En Dominicana Me criticaron Porque yo voté Un montón de cristianos Este es el tipo Más raro El predicador Más raro Lo hacen gerente De la compañía Y editoria Del libro Más grande del país Tiene 12 cristianos Trabajando Vota 6 Y deja 6 ¿Por qué? Porque vivían discutiendo Doctrina en mi oficina Y la Biblia dice Un reino Un trabajo Una empresa Una iglesia Una casa Que se divide No prospera Óigame bien Jefe de trabajo Si usted tiene empleados En disensión Trate de que se pongan De acuerdo Si no Ote uno Porque ese problema Va a abrirle una puerta A las tinieblas Esto no tiene que ver Religiones Esto no tiene que ver Nada Tiene que ver En unidad Pastor Pero yo veo Gente que se va De la iglesia Y usted no se va Tras ella Como mi pastor Que yo tenía Hace 200 años Cuando Colón Porque es muy probable Que se fue Como se va El 90% Que se va De la iglesia Ese pastor Enseña falsa doctrina Ese pastor Es brujo Bla 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 Cuando se va Es bien para él Y es bien para mí Porque el estar aquí Y estar contrario a mí Estamos los todos Abriéndole una puerta A las tinieblas Y por mala suerte Por ahora para él Yo soy el pastor Por eso Cuando yo digo ciertas cosas La gente dice Pero que duro es No, 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 no Cuando estés en un lugar Y la doctrina No te cuadra La adoración No te cuadra Que no me gusta Que apaguen las luces Que esto Si no lo puede digerir En ti Y no te puede poner De acuerdo Y entiende Que no afecta A tu salvación Lo mejor Es que te vayas No de la iglesia Del trabajo De la comunidad Ay es que en Wellington Mire Amo Wellington Vivo en Olimpia Pero no quiero casa ahí Mi prima se parqueó Una vez ahí Prum Cuando salimos Wow se robaron el carro Reprendemos al diablo Este Echamos aceite Ángel No Porque se lo llevó una grúa Y que a tal hora Esto Y luego vivía en otra comunidad A las 10 Se van todos No Nosotros vemos Juegos de básquet Y de béisbol No me voten la gente De mi casa a las 10 Yo no puedo entrar A esa comunidad Y decir Ustedes son unos locos Esto aquí no funciona Hey Múdese A un lugar Que no haya comunidad Y no te metas ahí A contradecir Las leyes Que ellos han establecido Es todo Va a funcionar Como rebeldía Yo no puedo entrar Y decir Pero son las 10 Esto debería ser Hasta las 12 No Esas leyes No las puse yo Esas leyes Estaban ahí Antes de yo llegar Es un error Pasarte en una iglesia Cada vez que termina un mensaje Tú tienes algo que decir Tienes algo que argumentar Tienes algo Te estás Fastidiando la vida Sin saber Vete a esa iglesia Perfecta Donde todo es brillante Ahí todo lo que se predica Es correcto Todo lo que se canta Es la verdad Todo Desde que entra Por la puerta Desde que te sientas Ahí nunca entra Un demonio Y cuando lo encuentres Llámame Porque yo me quiero ir También Yo me voy contigo Dejo esto Y me voy Diga conmigo Principios Entonces Ahora entiendo Lo que la Biblia dice Los que esperan en Dios Tendrán nueva fuerza ¿Quiénes? ¿Qué es esperar en Dios Y tener nueva fuerza? Violentar un principio Te meten preso Y después Esperando en Dios Que me saques No, eso no es esperar en Dios Es manipulación Una misericordia extendida No espera en Dios Espérate un abogado A ver si te puedo ayudar A salir ¿Qué tú haces? Confiando en el Señor Aquí Le di un trompón A esa mujer ¿Para qué? Esperando en Dios Que me dé otra Ay, ñeñe Cuando la Biblia dice Los que esperan en Él Son los que ya han cumplido Los requisitos Y ahora solo le falta Esperar que el reino entre Y ahora yo puedo decir Estoy esperando en Él Porque sé Por eso dice Ninguno Cuanto esperan en Él Serán avergonzados Ni confundidos ¿Cuáles? Los que ya han cumplido Las reglas del reino Está diciéndole Espera Porque en cualquier momento Va a entrar Cada vez que venga Un profeta A declarar aquí Lo que dice Proverbios 13, 26 La riqueza De los impíos Está guardada Para los justos No venga Decía Mencio Usted es un ladrón De ofrenda y diezmo Ese principio Es para hijos fieles Que cumplen Con los requisitos Entonces ahí dice La riqueza De los impíos Está preservada Para el justo Dios se va a encargar De que ese jefe De trabajo Ese millonario Un día manejca Contigo en la cabeza Y diga Te quiero regalar una casa Un carro Pagar la deuda Entonces ahí Y si entiendo Cuando tú lees Isaías 49, 25 Yo salvaré Tus hijos No es a cualquiera Es aquel Que está cumpliendo La constitución Del reino Alguien diga Estoy listo Para usar Violencia espiritual Y conectarme Con la constitución Y hacer lo que Dios dijo Póngase de pie Levante sus manos Y alabe la gloria De Dios En esta hora Ahora me hace sentido ¿Qué haces ahí? Esperando en mi Dios No trabaja No hace nada Y está esperando En tu Dios No Tú necesitas un verso Que dice Despiértate perezoso Para esperar Tengo que haber cumplido La constitución Y yo le estoy dando Estos principios Porque usted va A cosas muy grandes Estoy diciendo Que usted va A cosas muy grandes Que Dios tiene Cosas muy grandes Para usted Por usted se paga Un precio muy caro Por usted se paga Un precio muy caro Estoy listo Para entrar En lo que es La paz de Dios La salud de Dios La victoria de Dios La finanza de Dios La operación Del reino de Dios En mi vida Levante sus manos Y alabe la gloria Del Señor En esta hora